El secreto de una comedia de éxito Será cuando todos los componentes están brillantes Si lo supiese, os cobraría por decíroslo Buen texto y que le haga reírse y pasárselo bien El secreto hay que venir a verlo Por dos motivos fundamentales, el teatro Lara tiene aire acondicionado Y el segundo Estamos hablando de teatro, estamos hablando de cultura, estamos hablando de muestra Porque somos el planazo del verano Una comedia muy graciosa con unos actores absolutamente maravillosos Hay que disfrutarla y por eso estamos haciendo el secreto Para que ustedes lo disfruten